¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siga donde más pueden ir! ¡A dormir! Lo siento, Marsh. Tenemos mucha energía y no puedes apagarnos. No puedo cortar la energía, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Cállense! Me estaba haciendo un monchi cuando mi tostador se apagó y esto no está dorado, no está suave, no está nada. ¡Rayos!